Hola, de nuevo en esta segunda entrega de notas sobre el incierto. Recordemos un poquito donde nos quedamos. Hablamos de qué es un cisne negro y esencialmente dijimos que el COVID-19 no es un cisne negro. Entonces nada más para fijar ideas, vamos a resumir las tres características importantes de un cisne negro. La primera es la rareza, la segunda es el impacto, un impacto extremo, y la tercera es su explicación retrospectiva. Entonces una pequeña cantidad de cisnes negros dijimos que pueden explicar casi todo lo que ocurre en nuestro entorno. Desde las ideas, la historia, la dinámica de los acontecimientos históricos en general, y nuestra vida personal en general. Entonces un cisne negro es algo que tiene una frecuencia de ocurrencia muy pequeña, justamente porque tiene niveles de impacto muy grandes, y la cual no podemos explicar y no podemos predecir. Entonces, en general no podemos, digamos, predecir y por lo tanto controlar la ocurrencia de un cisne negro. Aquí hay un video muy interesante donde el mismo maestro Taler está hablando acerca de que el COVID-19 es un cisne negro y las razones por las cuales eso es así. Probablemente en los comentarios se los pongo o en los comentarios pondré la liga a la presentación y ahí la pueden ver. Hay muchas cosas interesantes en este video y una de ellas es que el maestro propone que probablemente estamos entrando en una nueva etapa de muchos virus, de emergencia de muchos virus. La pregunta es ¿por qué? Y lo que yo creo es que en realidad tenemos un problema de modernidad, donde la modernidad yo la entiendo, al menos en parte, como un acoplamiento hipertecnológico, es decir, estamos demasiado acoplados con algunos tipos específicos de tecnología. Ahí hay una liga, un artículo nuestro que habla justamente acerca de lo que nosotros llamamos los tecnoviontes, justamente el tipo de, digamos, sociedades humanas que tienen hiperacoplamiento tecnológico y que se comportan de una manera completamente diferente de los humanos clásicos, de lo que nosotros llamamos humanos clásicos que podrían ser humanos cazadores-recolectores y completamente diferente de cómo se comportan todos los demás mamíferos terrestres, por ejemplo, en términos de consumo de energía, en términos de tamaño de agrupamiento y demás. Y por otro lado, la modernidad también trata acerca de la falta de valores clásicos como jugarse la piel en el juego, o poner la piel en el juego más bien. Entonces, estos problemas de modernidad, digamos, interaccionan o se proyectan sobre una base de otros procesos actuales que están ocurriendo, como la deforestación. Y la defabonación, donde este concepto de defabonación fue introducido por Rodolfo Dirso, les voy a poner una liga al respecto, y de lo que hablas acerca de la pérdida muy acelerada, sistemática y universal de las grandes especies de mamíferos, digamos, las grandes especies de animales, de tal manera que inclusive cuando a veces tenemos bosques, podríamos tener bosques vacíos o bosques zombies, como le llaman a algunas otras personas, en donde tenemos árboles, pero faltan todas las demás especies animales que normalmente estén habitando ese bosque, a ese fenómeno de pérdida de biodiversidad le llamamos la defabonación, que sería similar a la deforestación. En otro vértice de esta base tenemos un hipercentralismo, que lo que hace es que tengamos menores capacidades de respuesta, que tengamos en situaciones frágiles. Y finalmente tenemos en el tercer vértice, hiperconectividad. El maestro Taleb en el libro de Black Swan justamente habla acerca de cómo las epidemias que anteriormente viajaban a velocidad de camello, a velocidad de pie, a velocidad de caballo, etc. Y ahora viajan en British Airways o en American Airlines o en cualquier línea aérea que haya, que conecte las diferentes partes del mundo. Entonces viajan a velocidad de avión y sobre esa base la modernidad se proyecta y entonces emerge lo que entendemos como una pandemia. Entonces esta idea de modernidad o de tecnoviontes la hemos propuesto en este artículo que publicamos en esta plataforma nueva, que yo creo que es el futuro de la publicación científica que se llama Researchers One, y de lo que hablamos es justamente de una extensión del concepto de olobionte. Hace algunos años empezó a surgir esta idea de que los simbiontes son realmente muy importantes para entender los fenómenos biológicos, tanto dentro del contexto evolutivo como ecológico, donde los simbiontes son especies que conviven con otras de tal manera que las dos se benefician. Y entonces la gente se empezó a dar cuenta que para entender muchos fenómenos evolutivos y ecológicos no bastaba con ver a los individuos separados, sino que se tenían que ver acoplados con otros individuos de otras especies y a eso se le llamó el olobionte. Un ejemplo muy bueno de olobionte pues es el ser humano con su microbiota. Por ejemplo, la microbiota intestinal, aunque tenemos microbiotas en prácticamente todas las superficies de nuestro cuerpo, en los ojos, en la corteza cerebral, en la vagina, en la piel, etc. Y estas comunidades bacterianas se encargan de hacer un montón de funciones importantes para nosotros, en particular la comunidad bacteriana del intestino. Sabemos que tiene una conexión extremadamente fuerte con la actividad cerebral, lo que se le llama e-intestino-cerebro, de tal suerte que cuando hay una disbiosis, un problema en la comunidad bacteriana de nuestros intestinos, tenemos problemas en el funcionamiento de nuestro cerebro, por ejemplo, problemas de cognición, problemas de aprendizaje, problemas en los estados de ánimo, por supuesto mayor incidencia de patologías como la depresión, la ansiedad, etc. Entonces es un ejemplo de olobionte, pero lo que realmente estamos diciendo acá es que en un contexto más grande, tenemos un entorno que se ha ido cambiando dramáticamente, aquí están puestos lo que se llaman las banderas planetarias, los límites planetarios, que hablan de procesos biogeofísicos, o sea, de la biota, de la tierra y físicos, que interaccionan entre ellos, y los cuales tienen un umbral, a partir del cual si se pasa, estamos poniendo en peligro la manera en que movimos los seres humanos actualmente, entonces hay diversos de estos límites planetarios, uno de ellos obviamente es el cambio climático, otro la acidificación del océano, la pérdida de biodiversidad, etc. Y de lo que eso nos habla es que estamos en un estado, digamos, en una época planetaria muy específica, si vemos la historia de la tierra, en este eje horizontal vamos hacia el pasado, entonces si vemos, por ejemplo, en esta línea azul, la anomalía de la temperatura de la tierra, vemos que varía muy fuertemente, aquí en esta época, por ahí de 200, 300 mil años, tenemos la aparición del Homo sapiens, a partir de aquí empieza a evolucionar, etc. Aquí tenemos las primeras migraciones fuera de África, y estamos dentro de este cuadrito muy especial, que llamamos el Holoceno, que es una época de extremo, o de mucha estabilidad, en la anomalía de la temperatura terrestre, quiere decir que, digamos, estamos en una época geológica, en una época planetaria, de mucha estabilidad en general, y justamente aquí es donde surgió la agricultura, y posteriormente el surgimiento de ciudades, y eventualmente la revolución industrial, y finalmente la modernidad. Entonces, lo que planteamos en este artículo, es justamente que esta idea de que el Holoceno tiene una región diferente, por la aparición de eventos tecnológicos dramáticos, como la agricultura, que llevan a la expresión de los límites planetarios, algunos autores, como Kruzner, premio Nobel, lo bautizaron como el Antropoceno, como la era del Antropoceno. Pero nosotros decimos que no es la era del Antropos, porque en realidad los Antropos, o sea, los hombres, la humanidad, los homos sapiens, no necesariamente se comportan así. Aquí estamos viendo una relación entre el número de personas por kilómetro cuadrado y su consumo energético. Aquí están puestos todos los mamíferos terrestres, que se aglutinan alrededor de esta línea de tendencia. Aquí están los humanos que llamamos clásicos, los humanos que son los recolectores. Aquí están las comunidades humanas preindustriales. Aquí están las ciudades modernas. En otra gráfica parecida, pero en términos del uso de energía por kilómetro cuadrado, aquí de nuevo tenemos aglutinados a todos los mamíferos terrestres. Aquí están los humanos clásicos que son los recolectores. Aquí tenemos las comunidades preindustriales, las ciudades modernas. Aquí está lo que se llama el límite de productividad global planetaria, que es un poco como la cantidad de recursos que el planeta puede producir. Y lo que nos está diciendo es que las comunidades modernas en ciudades, uno, se comportan en una tendencia completamente diferente, esta tendencia baja a la baja, esta tendencia baja a la alta, están en lugares muy diferentes y además están por encima de este límite de productividad. Entonces, eso nos hizo pensar que en realidad los humanos, los homo sapiens, así, tal cual, nada más, sí nos comportamos como el resto de los mamíferos y hemos evitado durante miles y miles de años, digamos, afectar de maneras masivas al planeta y hasta muy recientemente es que se ha expresado la aparición de estos límites planetarios. Entonces, en esta región de estabilidad del Holoceno, en lo que Cruz le llamó el Antropoceno, en realidad no es un problema de Antropos, no es un problema del Homo sapiens, es un problema de Homo sapiens bajo un tipo de vida específico moderno que está caracterizado esencialmente por un sobreacoplamiento con algunos tipos de tecnología. Y entonces generamos un marco teórico general para hablar de cómo los seres vivos evolucionan no solamente a través de procesos de selección natural en donde hay, digamos, pools genéticos sobre los cuales trabaja la selección natural e inclusive no solamente hay pools genéticos sino también simbiónticos, es decir, que estamos hablando de la coevolución biológica como normalmente ven los biólogos, pero que existen otros procesos que llamamos, por ejemplo, construcción de nichos donde los organismos modifican su entorno y al modificar su entorno hay una herencia en el medio ambiente que genera una retroalimentación y entonces hay un proceso no solamente de selección natural sino de construcción de nicho que está trabajando sobre estos pools genéticos, estos pools simbiónticos y estos pools socioculturales económicos y entonces hay una herencia por los genes, una herencia por nuestros simbiónticos y una herencia social y esta entidad que coevoluciona a través de selección natural y construcción del nicho le llamamos ecobionte y un ecobionte específico serían Homo sapiens con todos esos simbiónticos en un contexto social específico moderno donde hay un hiperacoplamiento con cierto tipo de tecnología y a ese ecobionte particular le llamamos tecnovionte. Y bueno, aquí hablamos un poco acerca de las conclusiones que estos nos llevan a pensar, creo que creemos que tiene consecuencias importantes en términos de cómo entendemos la actual crisis planetaria, etc. Pero regresando a nuestro tema de interés en este momento que es la pandemia, entonces la modernidad genera, por ejemplo, comorbilidades del estilo de obesidad, diabetes y otras. La defaundación y la deforestación generan una mayor zoonosis, es decir, permite que los virus que están en los ambientes naturales salten, entre comillas, al hombre. La hipercentralidad de las instituciones y de las decisiones generan instituciones frágiles y respuestas ineficaces y tardías. Y por otro lado, la hiperconectividad, pues obviamente se traduce en una mayor tasa de contagio y mayores velocidades de la misma. Entonces lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con el COVID-19 una vez que la enfermedad no se manifiesta igual en todos los individuos de una población, sino que lo hace de forma preferencial sobre algunos particulares que, digamos, tienen este tipo de comorbilidades. Y entonces la modernidad se proyecta sobre estos otros procesos y toda la interacción genera la pandemia. Entonces, si lo vemos así, si uno entiende el trasfondo de lo que significa una pandemia y cómo emerge una pandemia, entonces, como decíamos en el otro video, no es que uno tenga una bola de cristal y diga, ah, ya sé que va a pasar tal cosa, no es una predicción al estilo newtoniano donde sabemos exactamente dónde va a estar un proyectil cuando disparamos, sino que entendemos o identificamos los elementos subyacientes, los procesos subyacientes que permitirían la emergencia de una pandemia. ¿Cuáles son esos procesos subyacientes? Pues una modernidad tecnovióntica, deforestación, defaunación, hipercentralismo, hiperconectividad que se traducen en estos, en estos, digamos, entre comillas, síntomas y signos. Y si vemos estos procesos subyacientes, podemos decir, o digamos, tenemos elementos para suponer que estaríamos fácilmente ante un escenario de pandemia. Entonces, eso fue lo que reconocieron Taleb y sus colaboradores justamente hacia final del año pasado y por eso empezaron a dar alertas de que una pandemia era muy probable porque veían todos estos procesos subyacientes y entonces era claro que eso podía ocurrir. Y bueno, aquí vamos a dejar en este momento este video. ¡Gracias!